Bull Running Trainer es una aplicación para iPhone que se podrá descargar o que se puede descargar ya gratuitamente desde la App Store. La tienda de aplicaciones del sistema iOS, del sistema iPad y iPhone permite hacer llegar los consejos y recomendaciones que el ayuntamiento realiza para correr el encierro a través de una aplicación divertida y novedosa. Un objetivo especialmente dirigido para el público extranjero que muchas veces accede al recorrido del encierro en malas condiciones, por decirlo de alguna manera, o desconociendo totalmente en qué consiste y cuáles son sus normas, con lo que conllevan un peligro añadido al que ya de por sí ponen, lógicamente, los toros. Por lo tanto, esta aplicación tiene como principal objetivo el mejorar día a día el encierro y su seguridad de una forma complementaria a las medidas tradicionales o que llega por medios tradicionales y que ya realiza el consistorio. Bueno, brevemente, os explico que en Kukusumusu dos de las pasiones más importantes que tenemos son San Fermín y las nuevas tecnologías. San Fermín porque es la fiesta que nos vio nacer y por la que nacimos principalmente. Y, por otro lado, las nuevas tecnologías en las que hemos estado involucrados desde el principio con intención de comunicarnos con el mundo por medio de estas tecnologías, en el caso de Internet. Bueno, y uniendo esas dos pasiones, hemos hecho, concretamente, de San Fermín, hemos cogido el encierro para unirlo al iPhone y hacer una aplicación que trate esos dos temas. Pretendemos que sea una aplicación divulgativa, divertida, informativa e incluso que se pueda hacer deporte, tal y como hemos estado viendo en las pruebas. Y, bueno, quien mejor para acompañarnos en este proyecto, la complicidad con el Ayuntamiento de Pamplona, pues es importante porque yo creo que los dos tenemos como objetivo engrandecer la fiesta. Y, bueno, decir que la aplicación es una aplicación para iPhone, que es gratis, y os voy a explicar un poco en qué consiste. Tiene cuatro secciones bien diferenciadas y la primera sección es una guía de consejos, una guía de consejos con información práctica y curiosidades sobre el encierro. Bueno, la segunda sección es un test que mide el riesgo de correr en el encierro en función de una serie de factores personales y generales. La tercera parte, la tercera sección, es una base de datos con información desde 1980 y que permite realizar consultas en base a datos como la duración, el número de heridos, el día de la semana o la ganadería. Y, por último, una cuarta sección que quizás sea lo más importante, que es el propio Bull Rining Trainer, que es un novedoso simulador que permite medirse con los toros en una carrera y entrenar para el encierro desde cualquier punto del mundo. Y esto es importante porque, bueno, no tiene por qué utilizarse solamente en Iruña, en Pamplona. Gracias.